y mira al menos de 15 como 7 dólares como 7 dólares me bombio pero aquí me dieron el recibo vamos a ver ah que sale el porcentaje te quitan el 10.50% de transacción este es el recibo guachibich veremos a que así que se tarda como 10 minutos se tarda como 10 lo que me va a caer son justamente 13 dólares son 56 centavos que me quitaron 6 dólares 4 de condición ante esta pregunta el mandatario contestó ¿1000? ¿qué tal 1500? la empresa Atena Bitcoin opera hasta el momento dos cajeros automáticos en el Sonte, en el departamento de la libertad que están al servicio de la población y turistas que utilizan la criptomoneda en esa zona los habitantes de las costas de nuestro país están más acostumbrados a esa criptomoneda que el resto de los salvadores miren ve la empresa la misma que tiene cajeros allá en el Sonte y en el Tunco es la misma que le va a vender los cajeros a Nayib Bukele a Atena Bitcoin se llama y dice que le va a entregar 1500 cajeros al gobierno para que la gente compre el Bitcoin en El Salvador miren a veces un negocio que está haciendo el gobierno con ese Bitcoin sabe que negocio tiene el gobierno con esa empresa Atena Bitcoin y ya los cajeros ya van a llegar esa ley no se va a parar nada aunque la gente no está de acuerdo con esa ley siempre van a seguir no va a cancelar esa ley Nayib Bukele no la va a vetar aunque la gente no esté de acuerdo porque mucha gente dice que no está de acuerdo con esa moneda que ellos no quieren esa moneda pero al gobierno no le importa ellos aunque la gente no esté de acuerdo van a seguir con esa moneda así que es una estafa va a ser todo eso el Bitcoin para estafar a la gente para robarle dinero y esto no lo dice el gobierno que cobran comisión el gobierno no ha dicho nada de esto ninguno ni los diputados dijeron nada de esto todos están callados no quieren que la gente sepa esto bueno aquí les dejo este video